Música Bienvenidos a su reporte informativo matutino de Noticiel.mx Soy Sergio Hernández y aquí comenzamos con la información En la colonia Los Cajetes de Zapopan localizan el cuerpo de un hombre con al menos 4 impactos de bala En la calle División del Norte y Antiguo Camino a Colima, esto en la colonia Los Cajetes de Zapopan Fue localizado el cuerpo de un hombre sin vida Fueron vecinos los que escucharon las detonaciones e informaron a la policía municipal de Zapopan Cuyos elementos al arribar encontraron el cuerpo sobre la banqueta Se informó que el hombre presentaba al menos 4 impactos de bala y no contaba con identificaciones Para Noticiel.mx, David González En un terreno baldío de Las Juntitas encuentran el cuerpo de un hombre con un disparo en la cabeza El cuerpo sin vida de un hombre de aproximadamente 35 años de edad Fue encontrado en un predio rústico en la colonia Las Juntitas del municipio de Tlaquepaque Los hechos ocurrieron en un terreno baldío que se localiza en el camino de La Pedrera y la carretera Chapala En el punto, los policías municipales encontraron un hombre sin vida con un impacto de arma de fuego en la cabeza Se conoció que su ubicación fue proporcionada por una llamada anónima al número de emergencia Para Noticiel.mx, Isaac Pérez Policías de Guadalajara capturaron a tres sicarios cuando escapaban de una ejecución Pero el juez octavo los deja en libertad por decretar ilegal su detención Los tres sujetos que fueron detenidos por elementos de la policía municipal de Guadalajara el pasado lunes 27 Luego de ejecutar a un hombre en la colonia La Federacha, fueron dejados sin libertad por el juez octavo Los tres individuos fueron detenidos después de que en la calle Igualdad y Puerto del Carmen Atacaron a un hombre al que le quitaron la vida a balazos Los policías observaron cuando subieron una camioneta blanca y se daban a la fuga Por lo que fueron en su persecución Los elementos polisaco lograron interceptar a los tripulantes de la camioneta en las calles Daniel Larios Cárdenas y Lázaro Avilés En la colonia Rancho Nuevo, donde los detuvieron Además de que le aseguraron un marro y cuatro armas Un rifle AR-15, un rifle AK-47, una pistola calibre 9 milímetros y otra más calibre 40 Para Noticiel.mx, Isaac Pérez En la Ciudad de México, dos niños, uno de 12 y otro de 13 años, asaltaron a un hombre con una pistola de juguete Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública detuvieron a dos menores de edad Acusados de asaltar a un hombre en la delegación Miguel Hidalgo de la Ciudad de México Los menores, identificados como Ronaldo y Damián, de 12 y 13 años Amagaron a su víctima con una pistola de juguete Policías capitalinos frustraron el robo y los detuvieron Para posteriormente ponerlos a disposición de la Procuraduría General de Justicia capitalina Que determinará su situación legal Para Noticiel.mx, Luis Enrique Sánchez En los deportes con tres duelos, este viernes arranca la jornada 8 de la apertura 2018 de la Liga MX En la apertura 2018 de la Liga MX, llega a mitad de temporada e inicia actividades de la jornada 8 en Morelia Cuando Monarca se enfrente a Querétaro César Ramos Palazuelos será el colegiado encargado de arbitrar este viernes a las 19 horas en el Estadio Morelos Por su parte, a las 21 horas en el Estadio Coctemo Puebla intentará retomar la senda de la victoria cuando reciba a Monterrey Uno de los mejores equipos del certamen Y se cierra la jornada de viernes con un duelo de sotaneros a las 21.06 horas en el Estadio Caliente Cuando Xolo sea anfitrión del Necaxa Para Noticiel.mx, Luis Enrique Sánchez Usain Bolt debuta como futbolista en un partido amistoso con el Central Coast Mariners de Australia Fue volante izquierdo y usó el 95 como referencia a su récord en los 100 metros planos Con el 95 a la espalda, 32 años recién cumplidos pero con la alusión de un jovencito Usain Bolt debutó en Australia con su equipo de fútbol, los marineos de Costa Central Lo primero que ha sorprendido a los aficionados australianos han sido los guantes que Usain se puso para jugar Aunque en estas fechas en Australia es invierno No es habitual que los jugadores se pongan guantes para disputar los partidos La actuación de Bolt en los 19 minutos que ha jugado Indica que si quiere jugar definitivamente tiene que mejorar en la anticipación en el área Y aprender los movimientos de los compañeros Para Noticiel.mx, Luis Enrique Sánchez En los espectáculos, con una ovación de pie, fue recibida en el Festival de Venecia Roma La nueva cinta del director mexicano Alfonso Cuarón Roma, el nuevo proyecto fílmico de Alfonso Cuarón Dejó una gratísima impresión dentro del 75 Festival de Cine de Venecia Para la crítica, se trata de una obra maestra, muy íntima Donde el cineasta mexicano vuelve a mostrar sus dotes para resaltar mucho más El elemento humano que la técnica cinematográfica Roma es una película tremendamente personal para Cuarón En tanto que está inspirada en sus recuerdos de infancia y juventud Para Noticiel.mx, Luis Enrique Sánchez De esta manera concluimos con la información Lo invitamos a que visite nuestras redes sociales y el portal Noticiel.mx ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!